Basándose en la fecha del primer concilio provincial mexicano que se celebró en la Ciudad de México entre junio y noviembre de 1555, el historiador Edmundo Gorman opinaba que Antonio Valeriano había escrito en Icamopo en 1556. En ese sínodo el arzobispo Montúfar ordenó que se examinaran las historias de los santuarios y de los íconos venerados en México y que todos los que no tuvieran suficientes fundamentos se destruyeran. Montúfar le había ordenado al indígena Valeriano que escribiera una historia milagrosa que legitimara en México el culto a la Virgen de Guadalupe de España, que era la devoción también del arzobispado de México. Pues bien, este título del libro deriva de las dos primeras palabras del texto, empresas en gruesos caracteres en su primera publicación, forma parte de un texto más extenso. El Icamopo es un capítulo, si así le llamamos, el wey Tlamawisoltika, o muy maravillosamente, que son las dos palabras iniciales del texto. Este wey Tlamawisoltika incluye, además del Icamopo, textos introductorios, oraciones, y el Nican Motexpana, o aquí se pone en orden, que es la lista de algunos milagros atribuidos a la Virgen en los años que siguieron a su primera aparición, como el caso del que hizo concluir las sequías que habían asolado a la ciudad de México. El sacerdote católico, también Luis B. Serra Tanco, en el siglo XVII, cuenta que en la fiesta del 12 de diciembre de 1666, solo 17 años después de la publicación de este texto en Náhuatl, oyó a algunos indígenas que durante la danza cantaban en Náhuatl como la Virgen se le había parecido al indígena Juan Diego, como se había curado al tío de este, y como se había parecido en la tilma ante el obispo. Esto también es lo que se encuentra ahí. Esta obra está escrita en fina prosa poética o tecpilatoli, o lengua noble, y tuvo varias traducciones, siendo las más difundidas, las de 1666, del presbítero Luis B. Serra Tanco, antes de 1688, Fernando Alba de Estlizóchitl, también historiador y gobernador de Texcoco, con una traducción parafrásica al castellano que aparece en la estrella del norte de México, y en 1888, del presbítero Francisco de Florencia, en 1886, Agustín de la Rosa, del Náhuatl al latín, en 1926, Primo Feliciano Velázquez, en 1978, Mario Rojas Sánchez, de Huejutla, en 1978, Ángel María Garibay Quintana, en 1989, Guillermo Ortiz de Montellano, y en 2002, Miguel León Portilla. Esto, la primera traducción laica, ¿no? Así comentada, pero bueno. Aparición ante Juan Diego y Juan Bernardino. Según la leyenda narrada en este Nican Mopowa, la Virgen María se había manifestado un siglo antes al indígena Juan Diego, quien era originario de Coautitlán, que pertenece al señorío de Texcoco, y su tío Juan Bernardino, ambos convertidos al cristianismo, pocos años atrás, a raíz de la conquista española. El Nican Mopowa dice que la Virgen le reveló el nombre Guadalupe a Bernardino cuando éste encontraba enfermo de gravedad. Los críticos escépticos opinan que es imposible que la Virgen se haya nombrado allí misma Guadalupe ante el anciano, ya que Juan Bernardino no entendía la lengua castellana traída por los españoles del Nuevo Mundo. Por tanto, el diálogo tuvo que haberse desarrollado en la lengua nativa, o en náhuatl, que se hablaba también más de dos millones y medio de personas, en la que no existen las consonantes G ni D. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Aquí está en la aparición, en la pintura del siglo XVIII, me parece. Una explicación de este error podría ser que la aparición haya dicho que era la Virgen de Coatlazupe y que debido a que para los españoles era muy difícil pronunciar ese nombre, los españoles se llamaron Virgen de Guadalupe relacionándola con la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. El obispo de México probablemente tenía interés en que el nombre de la Virgen fuera el de Guadalupe para así contar con la simpatía de Hernán Cortés, quien era devoto de la Virgen, patrona de su región, Extremadura, España, y que llevaba consigo una imagen de madera. También una segunda explicación es que quizá la Virgen de Guadalupe se comunicas en el idioma nativo de Juan Diego, pero usó su nombre de Guadalupe, extremeño, origen árabe. Por otro lado, también, con esta línea, para reflexionar toda esta información. Al menos, si llega a mover, ahí veo unos hilos, pero ya vemos esta parte del culto hacia el origen, ¿no? Con la pareja, como después derivó en Coatlicue y después a Guadalupe. Vamos a ver que hay otra vertiente que también es muy interesante y esta también es tristemente poco conocida. Matlalcuelle, la diosa de la falda azul, también conocida como Malintzin, la doncella o sierra de Tlaxcala, pero el denominativo común es Malinche. Fíjense cómo cambian las cosas, ¿no? Aquí lo que podemos identificar, y es asombroso, la monarquía indiana de Fray Juan de Torte Quemada, en la historia eclesiástica indiana, Fray Jerónimo Mendieta, la escala de Muñoz Camargo, historia de los indios de Nueva España, de Toribio, Benavente, Montolinía, breve relación de los dioses ciritos de la gentilidad de Pedro Ponce, la historia antigua de México de Francisco Javier Clavijero, obra también excelente, y los anales del barrio de San Juan, entre otros documentos, dan referencia a Matlalcuelle, diosa de la falda azul. Vamos a ver, Matlalcuelle, es lo que ahora se conoce como la montaña La Malinche, la primera referencia arqueológica de esta montaña, se hace el viajero francés Dupais en 1807. Esta es Matlalcuelle, esta es la de la falda azul, aquí se adoraba una virgen, o una representación femenina de la tierra, Matlalcuelle, la de la falda azul, no la Malinche. ¿Cómo se desvirtúa? La Malinche, sí, esa traidora, no, era la venerable madre de los tlaxcaltecas, la virgen de los tlaxcaltecas, y vamos a ver a continuación, cómo también, ¿por qué? ¿Por qué tiene estrellas la virgen? ¿Por qué es verde? Ah, pues vamos a ver que va más allá de esta representación, que sí es la virgen de Extremadura, España, si lo que quieran, vamos a encontrar elementos y citas, que nos van a decir, que la imagen construida de la virgen de Guadalupe, fue especialmente, es una obra maestra, realmente sí es un milagro, por el simbolismo, y lo que incluye, porque fusionó dos vírgenes, dos vírgenes, las mexicas y las tlaxcaltecas, de los aliados, de los españoles, los tlaxcaltecas, que es Matlalcuelle, la montaña que vemos aquí, y también, de Cuatlicue, o bueno, de esta representación mexica, para hacer esta especie de mediación, de ahí la magia, y quien haya sido, quien haya hecho esta obra, un genio, un genio, y es un milagro, realmente, este es Matlalcuelle, mal llamada ahora, la Malinche, Toribio de Benavente, Antonio Linné también, escribe, que subían, a inicios del mes de marzo, de cada año, y que cada cuatro, celebraban, una solemnidad mayor, imaginemos, toda esa parafernal, y en estas celebraciones, que significaron, las descripciones, de Martín de Valencia, Torquemada, Jerónimo de Mendieta, Muñoz Camargo, entre otros, acontecimientos litúrgicos, que expresaban, ascensiones multitudinarias, que repetían, cíclicamente, a través de los años, el comportamiento colectivo, obedecía, una lógica ritual, que marcaba, lugares determinados, para el culto, aquí está, Motolinía, podemos ver, y él registró, todo esto, lo tenía que perseguir, para erradicarlo, Benavente, también, clavijeros, sustentan, esta propuesta, luego, van todos, a una gran sierra, que está, esta ciudad, a cuatro leguas, y las dos, de una trabajosa subida, y en lo alto, un poco antes, de llegar a la cumbre, quedaban, si hay todos orando, y el viejo, subía arriba, a donde estaba, el templo, de la diosa, Matlalueje, Matlalcuelle, y ofrecían, ahí, unas piedras, que eran, como género, de esmeraldas, y plumas, verdes, grandes, de que se hacen, buenos plumajes, y ofrecían, mucho papel, incienso de la tierra, rogando, por aquella ofrenda, al señor, su dios, y a la diosa, su mujer, Fray Toribio, de Benavente, muy bien, esas vírgenes, que también, como en el caso, de los mexicas, de esa pareja, originaria, que vimos, que se adoraba, en Tepeyá, como en Texcoco, también en las montañas, se adoraba, como es el caso, de Matlalcuelle, había esta pareja, también, que servía, de referencia, y a la que, la iban a venerar, después, se olvidó, se quedó, ese culto, femenino, y ahora, son las vírgenes, bien, su vida, con todos los que, se hallaban animados, a la penitencia, que serían ser, más de doscientos, el altísimo, Monte Matlalcuelle, en cuya cumbre, había un santuario, dedicado a la diosa del agua, el, Ashkuauti, subía hasta la cumbre, a hacer, su población, de piedras preciosas, de plumas, bellas, y de copal, y los demás, quedaban a la mitad, de la subida, en oración, pidiendo a su dios, fuerzas y aliento, para la penitencia, Francisco, Javier, Clavijero, bien, años de persecución, eclesiástica, durante el virreinato, erosión, olvido, vandalismo, han erradicado, el templo de Matlalcuelle, en la cima, ahora, dice Dupay, llegué a la cumbre, aquí ruinas, pirámides, murallones, y otros objetos, pintorescos, más parece un reproche, por lo perdido, y nos anima, tan solo a imaginar, aquello, que se ha borrado, en 1807, fue cuando le tocó, y ya estaba, imagínense, que condiciones, está ahora, Matlalcuelle, se materializó, en una montaña, los atributos, de divinidad, y feminidad, fueron exaltados, en la geografía, y permanecen, a través de tiempos, transformados, por relaciones sociales, en virtud de la dinámica, y el proceso, poder, negociación, conflicto, cooperación, desde esta perspectiva, entendemos, el tránsito, de la Matlalcuelle, a la virgen, de Guadalupe, a mediados del siglo XVI, a pesar de los esfuerzos, de los evangelizadores, contra la idolatría, el culto a Matlalcuelle, continuó desde lugares, tan distantes, como el valle de Toluca, alrededores, también, en breve relación, de los dioses, ceritos, de la gentilidad, de Pedro Ponce, para el siglo XVII, el culto, fue reemplazado, también, como en este caso, que lo hacen mostrar, en los anales, del barrio de San Juan de Río, en 1653, con Gómez de Salazar, bien, este personaje, nos va a dar, una referencia, importante, ¿lo conocen? Bueno, es una imagen, de su rostro, él es, un personaje, muy importante, Faiservando Teresa de Mier, que nos va a compartir, estos puntos, que son asombrosos, en el mismo año, subió a esto, que se colocó, nuestra amada, venerada madre, de Guadalupe, sobre el cerro, de esta tierra, de los tlaxcaltecas, tiempo de aguas, será cuando subió, como no será, nuestra madre, de Guadalupe, Cifra, y Servando Teresa de Mier, en su sermón, guadalupano, de 1794, nos ilustra, este proceso, consulten, este libro, Servando Teresa de Mier, sermón guadalupano, 1794, dice, que esta, fuese la misma pintura, de nuestra señora, de Guadalupe, se prueba, de los otros dos nombres, que los historiadores, dan, aquella alegoría, diosa Tonantzin, que son, Matlalcuelle, y Chalchutlicue, Matlalcuelle, es lo mismo, que su vestido, es de azul, que verdea, tal es, el manto, de nuestra señora, Chalchutlicue, nombre que los tlaxcaltecas, han todavía, nuestra señora, de Guadalupe, cuya en agua, es de piedras preciosas, antonomásticamente, diamante, por la tónica blanca, floreada de oro, de algunos esmaltes, de nácar, oh, vamos a identificarlo después, pero, aquí, Fray Cervando, Teresa de Miel, nos relata, este origen, también, en su carta de despedida, los mexicanos, de 1821, dice, la otra, se la hacían en Tepeyacac, o Tepeyac, el día del solsticio, inverno, a otro día, de santo Tomás, apóstol, y le ofrecían flores, e imágenes, que hacían, de la que allí, veneraban, con el nombre de, Txenteotinantzin, que quiere decir, madre del verdadero dios, o tonantzin, nuestra señora, y madre, porque decían, que esta virgen madre, de su dios, era madre de todas las gentes, del Anáhuac, que ahora, llamamos Nueva España, su figura, era la de una niña, con una túnica blanca, ceñida, y resplandeciente, a quien por eso, llamaban también, Chalxutlicue, con un manto azul, verde mar, matlalcuelle, tachonado, de estrellas, Zitlacui, Zitlalicu, guay,